Al canal llegó una denuncia ciudadana de que la calle de Azucenas en la Colonia Reforma aquí en Oaxaca de Juárez está llena de baches. Déjame presentarte esta siguiente nota para que veas cómo están las calles de esta famosa Colonia Reforma. La calle de Azucenas y Magnolias de la Colonia Reforma están llenas de baches. Los automóviles y las motos tienen que pasar con precaución en estas calles. La denuncia es de hace más de un año sin que los vecinos hayan notado la diferencia hasta el día de hoy. Los mismos vecinos cuentan que en el cruce con Belisario Domínguez han ocurrido accidentes automovilísticos a causa de las deficiencias del concreto en esta zona de la Colonia Reforma. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.